gente querida como están soy falco y les traigo una novedad tenemos nuevo mod de hace unas 48 horas para mario kart wii se trata de mario kart midnight 2 o versión 2.0 como quieran llamarlo y la verdad que está muy entretenido tenemos nuevas pistas y algunas modificaciones en la banda sonora funciona en wii funciona en wii y también en el emulador dolphin con la configuración necesaria lógicamente así que pues si te interesa este proceso breve por favor quédate conmigo y sin más dilación comenzamos el proceso en el pc es extremadamente sencillo va a requerir obviamente que las consolas estén modificadas a todo nivel y ya cuando estés en el pc por favor inserta la sd de tu wii o de tu wii modificada ya que es exactamente el mismo proceso no hay ninguna diferencia te vas a ir al enlace que te he dejado en pantalla y es esta página que dice mario kart midnight 2 aquí puedes ver algunas opciones de descarga a la derecha dos en google drive y dos en dropbox las dos primeras son la edición digamos así estándar con todas las modificaciones y la segunda es una que dice no custom music es decir vas a tener el sonido original vas a descargar cualquiera de estas versiones yo voy a mover un momento la pantalla y por ejemplo escoges el google drive presionas en mi caso la versión normal es la que descargue y se te va a ir a esta página si le pones en descargar aquí te indica el tamaño 2.1 gigas del archivo que yo voy a descargar y le pones en descargar de todos modos ok y organiza por favor tus archivos en un directorio fíjate yo he descargado aquí ya el comprimido de 2.1 gigas o casi 2.2 ok y si es que no dispones de la aplicación te dejo también el enlace de revolution que es una aplicación que permite correr los mods sobre el juego original recuerda que este mod tiene que correrse con el disco físico original o en su defecto si tienes algún wii de primera digamos en versión no sé cómo se dice pero de los primeros que se fabricaron que eran los únicos que se podían hackear con un chip físico posiblemente funcione el disco que no sea original ok de todas maneras si no tienes revolution ve aquí esta página y en la primera opción aquí abajo en esta opción de punto zip lo descargas ok es un archivo de 2 megas y una vez que tengas de esos dos archivos te vas al directorio y ya tenemos aquí los dos ok yo te voy a mostrar cómo hacer todo esto incluso tengo procesos de revolución que te dejaré como tarjeta en el vídeo ahora sí si es que tienes la tarjeta de wii inserta la por favor en tu computador yo te voy a mostrar el proceso con las dos tarjetas ahí primero va mi tarjeta de wii ok y vamos a abrir el archivo de revolution obviamente necesitas algún tipo de programa descompresor como se vencí o winrar o el que tengas disponible dentro de revolución está la carpeta apps con revolución simplemente la vas a arrastrar a la raíz de tu tarjeta sd yo ya la tengo ahí pero de todas maneras la voy a arrastrar sí y le ponemos en reemplazar si es que ya dispones de revolution y si no simplemente la copias ok podemos cerrar este comprimido vamos al otro comprimido a la versión que hayas descargado aquí me fui bueno me fui a la carpeta que no era y vamos a abrir el archivo de mario car midnight el que hayas descargado ok tenemos dos carpetas el midnight 2.0 y el revolution no quiere decir que aquí viene el programa revolution es un archivo necesario ok y del archivo que tengas sea cual sea aunque se haya actualizado simplemente todas las carpetas que vengan aquí en el comprimido las vas a arrastrar a la raíz de tu tarjeta sd ok voy a poner la carpeta de wii o más bien dicho la memoria de wii a la derecha y el comprimido más bien dicho la carpeta de wii a la izquierda y el comprimido a la derecha que últimamente pues estoy bastante confundido y estas dos carpetas las vas a arrastrar aquí a tu memoria sd ok a la raíz entonces las arrastró ahí asegúrate de que no se vayan dentro de alguna otra carpeta ok yo por eso lo arrastré al final porque están solo archivos dependiendo de la velocidad de tu disco y un poquito de la capacidad gráfica y del procesador de tu computador hará este proceso de descompresión más o menos rápido ok una vez que lo vayas copiado bueno ahí están nuevamente copiando y como son muchísimos archivos aunque yo tengo una memoria de alta velocidad si en puertos 3.0 y 3.2 el proceso demorará un momento así que volvemos en un momento cuando ya se copien los archivos y bueno como puedes ver aquí el proceso está por concluir le llevará en el mejor de los casos unos 5 minutos ubicar todos los archivos de mario car midnight 2 en la raíz de tu tarjeta sd con esto vas a tener aquí en la raíz dos carpetas adicionales una es la de revolution que está aquí señalada que es un archivo de mario car midnight para revolution como dice la carpeta y el otro está acá en la carpeta que dice midnight 2.0 ok de todas maneras te explico algo rápido si es que ingresas en la carpeta hay una carpeta que dice maestro se supone que allí hay cómo poner algún tipo de modificaciones no sé si a manera de archivos de texto oa manera de que archivos pero si es que hay alguna persona conocedora de qué es lo que se ubica en esa carpeta pueden ubicarlos si es que quieren hacer alguna modificación de lo contrario este mod funciona perfectamente sin ningún archivo dentro de esta carpeta ya está lista la tarjeta de wii vamos a cerrar esta carpeta vamos a cerrar por ahora el archivo comprimido y expulsamos de manera segura ahora para la tarjeta de wii u el proceso es exactamente el mismo así que si quieres hacerlo de una vez solamente lo voy a repetir por favor inserta la tarjeta de wii u en este momento y como puedes ver acá está esta que dice sd wii u ok yo simplemente en otra carpeta voy a abrir la tarjeta sd si sd y la voy a ubicar aquí a la izquierda a la derecha están los archivos comprimidos repetimos el proceso abrimos revolution o revolution más bien dicho para quienes no tengan la aplicación y la carpeta apps la arrastramos a la raíz de la sd ya está copiada y yo no la tenía en wii u porque casi nunca juego juegos de wii en mi wii u ok a pesar de que la virtual wii está modificada voy a cerrar esto y así mismo repetimos el proceso con mario car midnight abrimos el comprimido y estas dos carpetas tienen que ir a la raíz de la tarjeta de wii u ok arrastramos y nuevamente va a descomprimir y le llevará otros cinco minutos pasar ahí los archivos ok voy a dejar en pantalla para que veas que se empieza a pasar y ahí hacemos una pausa súper breve hasta que se copien los archivos y ya está culminando la copia de archivos de la tarjeta de wii u tenemos las dos carpetas idénticas en la raíz de la sd y por alguna razón se copió mucho más rápido no sé si sea por el adaptador de la micro sd a sd que tengo pero ahorró más o menos un par de minutos no estoy seguro cuál fue la razón pero de todas maneras de tres a cinco minutos es el proceso estimado vamos a expulsar la tarjeta de memoria y para quienes estén deseando jugar en dolphin vamos a necesitar la nand de la consola voy a dejar ese proceso para otro vídeo pero de momento ya podemos expulsar la tarjeta y ahora sí nos vamos a cualquiera de las dos consolas en las que desees probar este modo y bueno ya estamos con la consola encendida y como te había dicho debes tener insertado el juego original ahí en la parte superior está el juego no sé si puedes verlo y de momento solamente funciona así si en otro caso encuentro algún archivo directo para que corra por ejemplo con el usb loader o con we flow te haré saber pero de momento necesitas el juego físico original vamos a irnos hacia acá y como puedes ver ahí está revolution si está en pantalla no sé si puedes ver el acceso directo yo estoy un poco cerca del monitor y por eso tiembla un poco el puntero que tengo ok aquí tendríamos que ingresar pero si tú no tienes instalado revolution simplemente te vas a ir al home bruchano y le vas a poner en comenzar esperamos ahí un segundo ya sabes que mi wii tiene varias modificaciones y cuando ya pueda leer todas las aplicaciones vas a irte normalmente está en la letra r de revolution debe estar ahí una especie de icono ahí está si el revolution patcher presionada y le das en cargar ahora me parece que yo ya había hecho prueba con otros mods si es que tienes otros mods en tu tarjeta no es necesario que los borres simplemente aquí los vamos a desactivar y ya te voy a indicar cómo cuando está cargando es porque está verificando que el disco original esté en la disquera ok ahí lo está leyendo y en unos momentos nos aparecen las opciones ahí está tengo el mario car wii deluxe y tengo algunos otros mods arriba dice page si está número uno ahí es donde debemos a cambiar sin embargo de todas maneras si quieres instalar el acceso directo de revolution te dejaré el vídeo en el que tienes que presionar en install y pues ya tienes el acceso desde el menú principal ok te lo dejo ahí a modo de tarjeta por si es que te interesa una vez que esté instalado o aunque digamos siempre es mejor que esté instalado arriba donde dice page one tenemos que cambiar con el botón más y menos vamos y venimos pero eso sí asegúrate de que los otros mods estén todos desactivados por ejemplo en mi caso en la página 1 tengo el mario car wii deluxe y todas estas opciones tienen que estar en disable ok porque si no no va a funcionar entonces verificas que cualquier modo esté desactivado presionamos más en la página 2 tengo el retro rewind que es otro mod aquí dice enable el pack así que tengo que irme y ponerle aquí en la flecha y presione el botón a hasta que me salga disable ok y aquí en donde dice rewind presiono también la flecha con el botón a en disable ok voy arriba o presione el botón más y me manda a la página 3 y ahí tengo ya el midnight 2.0 si tú tienes 10 mods lógicamente habrá 10 páginas ok así que aquí simplemente nos bajamos presionamos sobre la flecha donde dice pack y que se quede en enable el my stuff si no tienes nada en esa carpeta déjale por favor en disable y corre perfectamente y eso es lo único que tienes que hacer repetirías el proceso en la memoria virtual más bien dicho no en la memoria virtual sino en la wii virtual de wii u si ingresas a la wii virtual vas al homebrew channel y corres el revolution ok ingresas haces lo mismo que te mostré acá y ya cuando estés listo simplemente bajas a las opciones de la derecha y le pones aquí donde dice launch atención si presionas de este botón que dice remove una vez que esté instalado el revolution lo que va a hacer es desinstalarlo tendrías que volverlo a instalar si en un caso por error presionas aquí pero no pasa nada ok bajamos le ponemos ahí en launch y ya se pone a cargar el juego ok no es la mejor resolución acuérdate que wii ya tiene sus grafiquitos bastante pasados de moda pero bueno eso es lo único que había que hacer con el proceso le llevará un par de segundos y fíjate ahí está la versión es del 13 de agosto hoy que estoy grabando es 15 y pues tú verás la versión cuando hayas podido abrir el vídeo si vamos a presionar el botón a y ahí están mis usuarios ok y este mario kart si es compatible con el modo en línea como yo no había conectado el nunchuck ni tampoco ningún control pro tenemos que ubicar el wii mode de manera horizontal para que funcione correctamente y pues vamos a hacer una prueba vamos a iniciar el juego para que puedan verlo ahí me dice pues que las baterías ya están un poquito bajas que les parece si es que ingresamos a winfi en lugar de al single player de siempre aparentemente pues debe estar preconfigurado y todo debe estar automático en mi caso como no tengo a nadie que me ayude a hacer la prueba simplemente ingresamos en un jugador y eso va a ser todo por el día de hoy queridas y queridos amigos espero que les haya gustado ese proceso les agradezco muchísimo por estar acá diviértanse con este mod cuéntenme cómo les va y si por ahí desean jugar unas partidas con todo gusto me pueden contactar y cuando tenga tiempo pues nos conectamos gracias nuevamente te invito como siempre a revisar más contenido en mi canal puede ser que encuentres algo útil o agradable que tengas un gran día tarde o noche donde quiera que te encuentres soy falco nos vemos la próxima mam